Así como una gallina, porque esa pose es como una gallina. Cuando yo diga ya, tú vas así. Así como. Esto es algo humano profesional, así. Uno, dos, tres, chavos. Ahí, ahí, dale ahí. Eso. Acá, acá yo soy el gallo buruleco, viste eso. Eso, qué rico. Hey, qué tal, mi gente. Yo soy Pollito Mori y estoy con... Alfredo Redes. Y el día de hoy nos vamos con la segunda parte de la foto. Así que empecemos. Vamos a poner una foto. Eso. La de Hércules, la de Hércules. Mira la vive. Pongo la cara de ruga, ¿qué? Ah, sí. Como la de mi abuela cuando coge rabia. Así. Eso. Papi, ¿qué tal? Estás deprisa, mi hermanito. Nada. Papi, estamos haciendo una sesión de fotos. Él es mi manager y productor, porque yo soy artista internacional. Y nacional interbarrial. Epa. Él es artista ya. Entonces le estoy tomando una foto. Él te está pegando el sol. Escúchame, escúchame, escúchame. Dime, dime. Le estoy tomando una foto para mandarlas para allá, para Estados Unidos. Sí, para Japón, para Corea del Sur. Para Japón, para allá. Entonces, ¿qué necesito? Me exigen una foto con un fan. Entonces, mi abuela está ponchado. Nadie lo conoce. Quiero que te vas a pasar por un fan mío efectivo. ¿Tú lo conoces? Nada, nada. ¿Qué abuela está ponchado? El capen estamos empezando ya. Entonces, le estás pidiendo una foto con un fan. Entonces, para ver si tú puedes salir junto. Mira, te vas a pasar por mi fan. No, no te preocupes, no te preocupes. El padre, hey, ponle las gafitas para que el padre se vea mejor, hermano. Necesito que te vea bien niquillante. Exactamente. Epa, eso. ¿Por qué te metes eso? Papi, te luce, te luce. Papi, pero mira, necesito que no te me pongas muy seco. Necesito que tú pares esto como una palomita. Para como una palomita. Palomita, palomita, perdón. Así. Así. Mirando la cámara. ¿Qué te crees gorila? ¿Qué te crees gorila? La que te tire, que te tire, nunca. Exactamente. Vaya, rompe la. Vamos, vamos. Uno, dos, tres. Primero así, serio. Sería. Besitos a la cámara. Tira besitos. Besitos a la cámara, eso. Tira besitos. Para que las fans vean que yo estoy con un fan. Ahora una así. Para acá. Epa, esa. Así, o sea, así. Esa, esa, esa. Esa es un videíto. Ahí. Eso es. Al un boomerang. Al un boomerang. Eso es. La tetilla, así. Eso, eso. Dale, dale, sin miedo, papá. Eso, eso, eso. Es que esos besos sin ganas. Vamos, vamos, vamos. Dejemos los besos para otro día. Porque esos besos como... No, pero papi. Qué pose, qué pose, qué pose. Háblame de pose. Papi, hazte la... ¿La qué? La de la gallina truleca. ¿Cuál le hacemos? ¿Cuál le hacemos? Papi, hazte la gallina truleca. ¿Ves? La gallina truleca. Esa es una voz. Sí. Claro, usted déjeme a mí que yo soy el que sé. Así como una gallina. Porque esa pose es como una gallina. Cuando yo diga ya, tú haces así. Así como. Vale. Esto es algo humano, profesional. Así, epa. Uno, dos, tres, padre. Ahí, epa. Dale ahí. Eso. Acá, acá yo soy el gallo curuleco. ¿Viste? Eso, eso, qué rico. ¡Epa, mi qué! Tú ponte así. Ponte así. Eso. Ponte así. Tira más para acá. Así, ponte así. Ok, ok. Dale, mi hermano. Tú te pones así. Dale, mi hermano. Yo me pongo acá porque esto es un perfil, creo. ¿Sí, cocorro yo? ¿Qué? No, 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 no. Ahora sí, tú te bajas aquí. Eso, eso. Es que, mi hermano, ve. Eso, es. ¿Cómo así? ¿Cómo así qué es? No ves esa foto así, ¿no? No, ve. Cambiemos de pose, cambiamos de pose. Vamos con la de Titanic. La de ya. Esa, mi. Papi, vamos a hacer la de ya. La de Titanic. ¿Tú te viste el Titanic? La de la Titanic, claro. ¿Quién me voy a poner aquí? Agárrame por aquí. Tú voy a agarrar, agarrarme. Agarrame por aquí. O sea, yo me voy a tirar así. Tu, tu, tu me deja caer así. No me dejes que me caiga, ahí está. Eso es. ¿Cómo es el Titanic Titanic? ¿Vamos? Así, algo así. ¿Tú te sabes el Titanic Titanic? No, nada. Dale, dale. Yo me lo invento, yo improviso algo. Eso, eso. Este es el gavilán. Ah, mano, hace las manitos así, ve. Así, como un arcón. Y baja esto aquí, porque esta foto va para... Eso, eso, eso. Exactamente. Espera, yo me pongo acá. Ríete. Eso, uno, dos. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 No, no, qué, papi. No. Usted está tan muy serio. ¿Qué pasó? La foto así, no. Es porque te quitan la gorra así. Ya, 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 que esto después lo elimina. Me parece como un gallo. No, tiene como un estromagnesio en la garganta. Es dos yucas. La última foto, la última foto y ya. Hermano, pero no. No, pero no te pongas furioso, hermano, porque esto... No somos profesionales. Sí, porque te vas a poner furioso. Sí, 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 eso. Hermano, ya, ya, con la hora, una y ya. Ey, una y ya, frío, matame una y ya, porque vale. Un momentito aquí, déjame. Déjame un momentito, que está... Déjame, mira, así. Está... Está mojoso. Los ojos cerrados, hermano, porque estas son fotos con... Con los ojos cerrados. Ahí, los ojos cerrados. Ahí, cuatro. Eva. Una, una aquí. Eva, eso. Agárrame la tetilla. Así que la tetilla. ¿Qué? Así que ya te cae la tetilla. Papi, mira. No, 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 no. No, 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 papi, que culo de su lase. Sí, pero yo necesito mi tiempo. Sí, pero venga, agárrame la tetilla. Sí, papi, bien acá, venga, acá vamos, mate. Estamos viendo ahí, yo te voy a hablar, claro. Nosotros somos estilistas. Nosotros somos lo que estamos buscando en un tramuja para llevándolo para... Para que nos puyen el ñoco. Hombre, qué, no, 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 no sirve de eso, compadre. No, no sirve de eso. No, 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 compadre. Dame serio, va. Y hombre, ey. ¿Dónde vas, por qué? No te me vayas, no te me vayas ya. No, no, no. No te me vayas ya. No te me vayas ya. No te me vayas ya. Lo que pasa es que nosotros somos fotográficos, pero tenemos nuestras mangas. Yo te vi y yo le dije, él es el que va a caer. El chiquitiqui gordito. Tenemos, bebé, 700 mil en efectivo para que tú le dejes un besito en el chiquito. No, qué, no. ¿Qué? No, no, tratame en serio, vale, mía. Tratame en serio, ¿cómo es que... Un besito en el chiquito? Sí, bro, no empujes, porque aquí no va. Aquí nadie está empujando. Estoy aquí, Jack. Tú te has visto estos titanitos. Jack, estoy aquí, Jack. Estoy aquí. Estoy aquí, Jack. ¿Qué es lo que es? ¿Sabes lo que te voy a decir? ¿Sabes lo que es? Una broma, una broma, una broma, una broma. Una broma, una broma. Pero yo le agarra, le agarra como un mojón a soleado, bro. Bien, bien, atrás del banquito, están los indios mayas. Ahí, saluda, saluda, saluda. ¿Qué es, bro? Si tienes cara de minero, ¿para qué te vas ahí? Ey, ey, no te vayas. No te vayas para allá, no te vayas. No te vayas. No te vayas. No hay violencia. No hay violencia. ¿Qué? Espera, 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 pero porque vas a coger piedras, hermano. Tienes un pebre. Porque pones el ojo como de humede. Mira, mira, mira. Es una broma, una broma. Es una broma. Es una broma. Esto es bastante, te estoy violento. Hey, familia, esto fue de todo por hoy. Si te gustó, comenta, comparte. Nos vemos en la próxima. Tú sabes. Ella le gustan los millones, pero yo estoy bien pelado. Hey, bien pelado. Ella le gustan los millones, pero yo estoy bien pelado. Hey, bien pelado. Millones, 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 millones y yo estoy pelado. Millones, 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 millones y yo estoy pelado.